En este video descubriremos cómo un pueblo cocina a un yak entero en Pakistán. Va a quitar la tapa y veremos la olla de yak y arroz más magnífica que he visto en mi vida. Pero primero, retrocedamos. Esta es la islada región pakistaní de Hunza septentrional. La última vez conocí su comida tradicional. Esto está muy bien. Y estilos de vida moldeados por la vida en las montañas. Esta sartén está muy caliente en este momento. A la gente de Hunza le gusta el calor porque en Hunza hace mucho frío. Solo algunos animales pueden sobrevivir a este duro terreno y al clima extremo de Hunza. Entra el yak, buey salvaje domesticado que prospera en el frío, utilizado por su piel, leche y carne. Esto se ve increíble. ¿Qué es eso, una cadera? Sí. ¿Cuando necesite una operación de prótesis de cadera? Avísame y te lo enviaré. Gracias. Aquí se consumen ocasiones raras y especiales. Una ocasión como la de hoy. Hoy está Cher conmigo. Pasó su vida entre esta cadena montañosa del Valle de Hunza. Ahora estamos subiendo a la montaña para encontrarnos con un comerciante de jacks que ha pasado la noche bajando para reunirse con nosotros a mitad de camino. Señoras, buenos días. En este momento hay un yak a unos 5 metros detrás de mí. ¿Qué hace un yak antes de atacarte? Hará algunos sonidos con la nariz. Vale, está comiendo hierba. Estamos bien por poco tiempo. Estoy muy emocionado. He viajado a muchos países. He probado muchos tipos diferentes de animales. Será la primera vez que pruebe la carne de yak. Acabo de verlo de cerca por primera vez en mi vida. Es increíble y me inspira un poco de miedo porque en cualquier momento puede venir hacia aquí a gran velocidad. Y entonces estaremos perdidos o tendré que saltar desde la montaña. Sí. ¿Cuánto pesa este yak? 250 gramos. ¿Eso es todo? Creí que era mucho más que eso. Los yak son los animales que viven a mayor altitud. Comparado con un buey, el yak tiene los hombros encorvados, grandes cuernos, piel gruesa y pelo largo y desgreñado que lo aísla del frío extremo. Cuando tienen el estómago lleno, se sientan en la nieve en cualquier sitio. Y cuando el agua se congela, se comen la nieve. Es su forma de sobrevivir. Los yak son rebeldes. No toleran el frío, están hechos para él. Aquí es unos 10 grados, pero incluso esta temperatura es demasiado calurosa para el yak. ¿Qué temperatura les gusta? Temperaturas mínimas. A punto de congelarse. Sí. Estas condiciones especialmente duras hacen que el difícil trabajo de pastoreo de yaks no sea para todo el mundo. Karim lleva más de 30 años haciéndolo. ¿Has traído este yak desde las 3 de la mañana? ¿Es difícil viajar con un yak? Lo tomamos desde lo alto del paso de Hon. Está a unos 4200 metros del nivel del mar. Es un trabajo muy duro. A veces también atacan. Los yaks se sacrifican entre los 3 y los 6 años. Cuando llegue el momento, puede empezar más de una tonelada. Lo que van a ver y lo que va a ocurrir hoy no es nada nuevo para esta comunidad. Todo el mundo estará aquí. Mujeres, niños, chavales, todos ellos van a ver de principio a fin todo el proceso, desde la matanza hasta la comida final. Es una experiencia especial porque tienes que viajar muy lejos hasta esta región aislada. No solo en el mundo, sino que está aislada dentro de Pakistán. En cualquier momento ese yak se acercará y veremos qué ocurre a partir de ahí. Majestuoso, ancho y poderoso como es, el yak no es invencible para las manos experimentadas. Como muchas veces antes, los familiares aldeanos trabajan en armonía para iniciar el proceso de carnicería. Desollar, extraer órganos, se utilizará todo. Todo menos la sangre, ya que seguimos en una comunidad musulmana en el país musulmán de Pakistán. ¿Por qué la gente come yak y no carne de vaca? Como vivimos en las montañas, tenemos la oportunidad de criar este tipo de animal, y la carne de yak es mejor que la de otros animales como el búfalo o la vaca, porque los yak se alimentan de las hierbas naturales de las montañas. Por eso la carne de yak es más suave y deliciosa. Con varios platos por delante, cada porción, cada corte de carne se corta en rodajas y da dos con un destino final en mente. Nos queda más de mediodía y muchas horas de trabajo para cenar carne de yak. Mientras tanto, el desayuno. Un omelette, cocinado con cebolla y tomate. Barata, hecho de masa de trigo. Lo gira para darle su textura característica y hojaldrada. Lo aplasta y lo echa sobre la plancha. Todo desayuno poderoso debe ir acompañado de una poderosa bebida vivificante. Sobre todo aquí en las zonas montañosas tenemos el té salado. Utilizaremos la sal en el té. Siento que es demasiado. Se trata de una sal rosa del Himalaya. Solo tienes que removerla. Ah, ¿sí? Sí. Enfrente, Sarin Baig, un sakuts y profesora local. ¿Lo remojo un poco y luego le doy un mordisquito? No, no. Solo tienes que tomar un poco de té. Oh, es salado. Interesante. Si lo quieres aquí, puedes ponerle un poco de mantequilla. Y puedes tomar un trozo de esto. Es un pan grueso. Me gusta que el té sea también una comida. Vamos a probarlo. Está delicioso. La mantequilla es muy rica y el pan está muy blando. Saturado, absorbiendo todo ese té salado. Me gusta. Esta es nuestra forma... Tradicional de compartir la comida. Ha sido increíble. Y luego uso esto para recoger el huevo. Sí. Es realmente un trozo grande. Ajá. Está delicioso. Un pequeño humillet de verduras. Pan de hierba suave y agradable. Como un pequeño burrito de desayuno. Burritos. Es una de las mejores cosas que hay. Me he dado cuenta de que el desayuno suele ser sin carne. Pero si comes carne, ¿cuándo sería? Cena y almuerzo. ¿Es habitual que la gente del pueblo coma Jack? Sí, lo hacen. Especialmente en invierno. Comemos sobre todo carne de Jack. Porque la ternera tiene la propiedad de mantenerte caliente todo el día. Y aquí los inviernos son muy duros. Así que secan la carne y la guardan durante meses. Y a partir de ahí cortan la carne y la cocinan. Este es nuestro jefe de cocina, Hamad Karim. Este terreno es suyo. Y servirá como la cocina exterior perfecta a medida que vayan apareciendo estaciones de cocina a lo largo del día. Los refuerzos se dirigen hacia aquí desde la base de la montaña. Pero por ahora, tenemos trabajo que hacer. El Jack de hoy, 100 kilos de carne, se cocinará de 5 formas distintas. En primer lugar, el hervor. Esto es supra. Requiere una pata trasera cocida a fuego lento durante 3 horas junto con cebolla, jengibre, ajo y sal. Se está cocinando. Aquí tenemos toda nuestra zona exterior preparada. Hay unas 10 o 12 personas trabajando juntas para hacer realidad esta gran fiesta. Tenemos que tener todo esto hecho en 2 horas y media. Esto es cocina extrema. Vean esto. He hirviendo casi un par de horas. Sí. Vale, mira eso. Puedes ver que la extremidad comienza a descomponerse. Se va a cocer mucho. Se va a ablandar mucho. Es una de las principales cosas que comen aquí. También pueden utilizar el propio zumo para hacer arroz. Así que es algo que piensan hacer pronto. También tienen tractores súper ruidosos como este. Te tiene que encantar el tipo que está en el campo con una máscara de COVID alrededor de la barbilla. Seguridad. Ese es solo uno de nuestros platos aquí. Aquí también tenemos un plato con carne y patatas. Esto es alugost. Un tipo de curry de carne. Añade las costillas a la olla. Luego cebolla picada. La mezcla de ajo, jengibre, sal y curry en polvo. Después se cocina durante una hora y media. Lo que me encanta es que cuando cocinas no tienes una cuchara de metal o una espátula pequeña. Tiene esto. ¿Puedo sostener esto un segundo? Es un pedazo de varilla de acero. Esto es lo que se ponen en concreto para hacerlo más fuerte. Te han hecho que un herrero aplaste la punta aquí para que podamos usarlo para cocinar grandes porciones de comida. ¿No es genial? Ahora mismo va a meter la patata. Solo pone un poco al principio. No quieres pasarte, intimidarla, abrumarla. Como yo a las chicas cuando estaba en el instituto. El fuego está haciendo su trabajo. La carne se está guisando. El curry se cocina a fuego lento. Y si estás en el lugar adecuado en el momento oportuno encontrarás pequeños bocados que ya están listos para picar. Ahora tenemos una barbacoa. Aunque no es comida típica de Honza. Sí. Pero es pakistaní. Esto es kebab de Jack. El chef utiliza la carne de la espina dorsal, luego la marina con zumo de ajo y jengibre, chile rojo en polvo, sal, zumo de limón, ajo en polvo, vinagre y aceite de cocina. Pensarte a la carne en una brocheta y hazla al carbón. Será mi primer bocado de Jack. Vamos. Es interesante. Tiene muchos condimentos. El masal es un poco picante, muy potente. Es difícil saber a qué sabe el animal. Se siente un poco carnoso. Es carne de vacuno. ¿Eso es carne? Lo contamos como ternera, pero es más blando que las demás. Absolutamente. Es muy tierno. Es delicioso. Quiero decir, ha sido asado, así que hay pequeños trozos crujientes en los bordes, pero por dentro sigue estando jugoso. Nada seco. Otra cosa que quiero añadir en esto, los pacientes hipertensos no pueden comer la carne de vaca porque tienen mucho colesterol, pero el mismo paciente puede comer carne de Jack. Hay mucha gente con hipertensión que ve mi programa. De acuerdo. Así que es una revelación, es una gran noticia. Es uno de los favoritos en toda Asia Central. Las formas de referirte al plato y a lo que pones en él dependen de dónde te encuentres precisamente. Es el centro de muchos acontecimientos comunitarios importantes. Pulao. Un plato a base de arroz, rico y fragante, cargado de muchas proteínas, se prepara con cebolla, zanahorias, comino, hojas de comino, tomate, especias, pulao, pollo en polvo, pulpa de coco, almendras, pasas y azúcar. Vean eso, es magnífico. Una carne preciosa y burbujeante y puedes oler las especias en el vapor. Ya he probado un poco, pero creo que aquí es donde voy a experimentar realmente los grandes, suculentos y suaves cortes de carne de Jack. Este es el escenario de mis sueños. ¿Recuerdan el supra de antes? Añaden este potente caldo supra a esta olla de pulao. Esos sabores profundos y grasos de Jack se impregnarán ahora en el arroz basmati. Verás, este no es el tipo de programa de comida en el que fingimos que todo va a salir genial y luego sonreímos y comemos al final y decimos, oh, qué final tan feliz. No, estábamos en la Jore, teníamos un chef, intentó cocinar una cabra entera bajo tierra, esperamos tres horas y lo sacamos. Eso parece como media pulgada más o menos, que está probablemente cocido y debajo de eso está bastante crudo. Aquí nos pasa algo parecido. No, nada parecido, por favor. No, no, quiero decir que la comida tardará tres horas. Oh. Esto se hará correctamente y lo disfrutarás. Bien, aquí tenemos otro aperitivo, algo que podemos probar antes del festín principal que tendrá lugar dentro de un par de horas. Con todos los animales diferentes que he comido, a través de mis diferentes viajes, me he dado cuenta de que todos tienen una sensación un poco diferente con sus órganos. Por ejemplo, hace poco comí camello en Egipto y fue un viaje. El corazón sabía hígado, el hígado sabía raro y esponjoso. Delicioso. Así que voy a ver si el hígado de Jack y el corazón de Jack tienen sus propias propiedades, sabores y textura únicos. Los picamos en trozos del tamaño de un bocado. Se marina con sal, jengibre, zumo de ajo, zumo de limón y tica, un tipo de especia para barbacoa. Luego, solo se fríe. Bien, quiero compartir un poco con mi amigo. Eso es hígado, ¿no? Sí. ¿Salud? Sí, salud. Me gusta porque está frito. Ejo, es uno de los mejores hígados que he comido en mi vida. Tiene nada que envidiar al hígado de vaca normal. A menudo, el hígado de ternera a veces se cuece demasiado, te seca la boca cuando lo comes. Esto es estupendo. Crujiente por fuera. Cuando miras el interior parece que estaría seco, pero no lo está. Ni siquiera sabe a hígado. Si hablamos de órganos, mi órgano favorito no es el hígado. No son los pulmones. No es el penes. ¿Por qué era el tercero de mi lista? Es el corazón. Me gusta porque es muy denso. Voy a partir esto por la mitad. Tengo curiosidad por saber cómo se ve. Ah, sí, ¿lo ves? La carne es súper densa y hermosa. Wow. Súper húmedo, suave, tierno, súper jugoso. Va a ser el mejor corazón animal que he tenido en mi vida. Señores y señores, solo falta un par de horas para que se ponga el sol. La gente está llegando. Los aldeanos están hambrientos y entusiasmados. Vamos a desvelar el pulao ya mismo. Quita estos dos bloques de cemento. Aquí las brasas todavía muy calientes encima para ayudar a cocinarlo por arriba y por abajo. Va a quitar la tapa y descubrimos la olla de Jack y arroz más magnífica que he visto en mi vida. ¿Podrías echarle un vistazo a esto? Ah, los aromas son maravillosos. Dios mío, este arroz basmati es precioso. Son cereales largos, verduras, toneladas de carne, todo mezclado. Esto tiene una pinta increíble. No puedo creer lo que han inventado aquí. Bien hecho. Estos son nuestros dos cocineros principales de hoy. se han estado dejando la piel para tenerlo todo a tiempo y lo hemos conseguido. A partir de aquí lo servirán, lo pondrán en unas fuentes y unos platos o llevarán una alfombra donde todos pueden sentarse juntos. Vamos a comer y a pasarlo bien. Hagámoslo. Una fiesta no es nada sin su comunidad. Algunos terminan la cocción. Algunos empiezan a montar platos y a repartir comida mientras otros se sientan pacientemente. Esperando el momento socialmente aceptable para hincar el diente. Trente a mí, el paquistaní local y mi buen amigo, Ali. Señores, lo hemos logrado. Sí, puede que haya habido pequeñas excepciones, obstáculos que superar durante este viaje. No me acuerdo de ninguno. Tal vez la cabra, supongo. Solo una cabra testaruda. Era una cabra testaruda. Pero hoy, amigo mío, veo un montón de carne de Jack totalmente cocinada. Cinco platos diferentes hoy. Esto se ve increíble. Esto es el pulao. Por aquí tenemos el alugost, un montón de carne de Jack, super suave y tierna con patatas. Y luego aquí es donde necesito una aclaración porque esto es el supra. Esta sopa no parece tan caldosa. Está increíble, ya lo ves. En realidad casi siempre lo comemos seco. Por favor, coge un trozo de carne. Para mí es un momento muy especial. Esta es mi primera pieza de Jack. Es increíble, viejo. Saluda, Jack. Creo que esto es incluso más blando que la ternera. Sí, es tan suave que no tienes que cortarlo. Puedes despegarlo del hueso, lo que es increíble. Más allá de eso, puedes sentir que parte de la grasa se ha hervido porque fue al agua. Y por supuesto, usas esa agua para hacer este arroz. Pero aún tiene mucho sabor. Si hay un plato que puede llamarse la comida nacional de Pakistán, ese es el alugost. Ah, sí. Es una comida que se consigue en todas las provincias, casi en todas las ciudades. Y a la gente le encanta. La carne cambia de un lugar a otro. Así, por ejemplo, para Punjab, quizás utilicen carne de cabra o de pollo. Pero aquí el Jack es el animal local. Por eso utilizamos carne de Jack. ¿Qué es lo que tanto te gusta de la alugost? Cuando lo pruebes por ti mismo, verás que la combinación es perfecta. Qué bueno. Lleva horas cociéndose. La carne está muy blanda. La grasa intramuscular se ha ido deshaciendo. Todos los tejidos conjuntivos y tendones se han ido fundiendo. La verdadera forma de comer alugost es con roti. Toma patatas y carne, algo de curry y luego lo comes. Un gordisco épico. Asegúrate de quitar los huesos. Vale, buena idea. Ajá. Para mí ni siquiera sabía curry. Es decir, no tiene esa gran multitud de especias tipo curry. Es más bien una deliciosa salsa o reducción de Jack. Las patatas están perfectamente cocidas. Son un poco firmes, un poco blando, pero el Jack es increíble. En mi opinión, es como la mejor versión de la ternera. Carne de guayo. Sí, bueno, no del todo. ¿Has probado guayo? No, no. No. Por último, aquí tenemos esta comida. Esto es pulao. Esto es lo que me preguntaba. En Uzbekistán comen algo llamado plov. Pero debe tener una raíz muy similar porque hay arroz, hay carne, se cocinan juntos. Sí, en la época en que los comerciantes de la ruta de la seda venían a estas zonas, no solían comerciar con mercancías. También culturas, costumbres y palabras y lenguas y comida. Así que estoy seguro de que el pulao llegó a esta región desde Asia Central y luego obviamente lo improvisaron. Fíjate en esto. También quedan grandes trozos de carne y luego un poco de arroz. Mmm, oh, qué satisfactorio. Pruebo el comino. Es un chile rojo en polvo muy sabroso. El arroz está perfectamente sazonado. Está separado de cada grano. Le siente muy bien en la boca. Es seguro que la sopa del Supra añade toneladas de sabor a este pulao. Creo que se trata de eso. Realmente tiene una profundidad de sabor difícil de expresar con palabras. Se caló de ya que el ataque del ya que viene de aquí se transfiere al arroz y se absorbe de maravilla. Uf, qué bueno. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. No sabía nada de Pakistán cuando empecé este viaje. Conozco a otras personas que viajan aquí y algunos videos aquí y allá de lo que hacía la gente. Sabía que antes formaba parte del Hindostán, por lo que había algunas conexiones entre Pakistán y la India y esas eran mis únicas referencias. Empezamos en Lahore y tuve esas mismas vibras en el pasado. Ciudad muy bulliciosa y ajetreada, tuk-tuks, caballos que pasan por la calle, comida callejera, ruido, simplemente muy vibrante. Pero aquí este lugar no se parece a ningún sitio en el que haya estado antes. Es interesante porque en cierto modo se siente completamente separado de lo que conozco como Pakistán. Pero al mismo tiempo es solo otra parte u otra faceta de este país. Sí, seguro. Al igual que Gilgit, Baltistán y Hunza, esta región recibe el nombre de joya de Pakistán. Creo que es lo mejor que tenemos en cuanto a belleza. Mira el paisaje y la gente, son tan sencillos hospitalarios. Así que este lugar tiene lo mejor de todo. Me encanta que durante todo el tiempo que llevo haciendo este programa, miles de comidas diferentes todavía pueda sorprenderme. Todavía hay diferentes rincones del mundo que aún no he visto, que me siguen dejando boquiabierto y este es absolutamente uno de ellos. Señores, muchas gracias. Ha sido una experiencia. Tenemos mucha comida que descubrir. Saluda, Pakistán. Ese es fantástico. Sí. Estoy muy emocionado. Oh Dios, se me ha acercado mucho. Vean eso, en realidad está haciendo amistad con nosotros, creo. Oh, si el problema de los platos principales es que tardan de tres a cuatro horas cada uno. Es mucho tiempo. ¿Cómo va mi desempeño? Muy bien. ¿Lo humo lo inhibe por completo? No se ve muy bien. ¿Puedes oler las especias a través del vapor? Es como, es como una especia. Lo digo siempre. ¿Qué más se cocina al vapor? Muy vaporoso. Si más personas vieran mis videos, podría contratar a un escritor. ¿Qué le parece? ¿Crees que está rodeado de un montón de sal súper saludable para ti? He oído que la sal se utiliza para anular o omitir la mala energía. Así que... Bueno, no me está omitiendo, así que no creo que esté funcionando. ¿Quieres ir con cuidado? Tómate tu tiempo, pon un poco de patata, esclalo, pon un poco más de patata. Creo que lo puso por mí. No era mi intención. Creo que ahora estoy dictando la receta por accidente, chicos. Dios mío, no me lo puedo creer. Ya lo hemos hecho. Cinco videos aquí en Pakistán. Es el final del viaje, pero no el final de ya sabes todos los viajes. Lo que quiero decir es que vamos a volver. Muchas gracias por invitarnos y por ser un embajador tan maravilloso de este país. Muchas gracias por venir. Te lo debo en nombre de todos los pakistaníes. Estoy seguro de que tu contenido mostrará al mundo la verdadera y real cara de Pakistán. Muchas gracias. ¿Nos tomamos de la mano en este momento? Bueno, se convierte, ya sabes. ¿Cuándo deja de ser un apretón de manos y empieza...? Estoy poniendo sentimental porque te vas. ¿Más emocional? ¿Estás llorando detrás de tus gafas de sol? Estoy disimulando mis lágrimas. De acuerdo. Bueno, esto es todo por esta vez, chicos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Paz! Paz absoluta desde Pakistán. Pakistán. Muy bien, vamos. Vamos por mantequilla. Mantequilla. Tequilla y cordero. O yak. Me gusta cómo dices yak. Es como yema. ¿Qué dices? Yak. Ahora lo has cambiado. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal!